3, 2, 1, ¡go! Vienen las aproximaciones de Terry, fallidas y aceptadas por... ¡Uy! Viene el nuevo equipo... ¡Uy! Ese fue lo off, ya le metió 37%. Mucho cuidado ahí concentrado, Terry. Y que si entra, no se quiere ir. Viene el Nash Attack, tratando de presionar al Link y mantenerlo a raya en la orilla. Tratando Link de despejarlo con las cosas que se muerto. Y ahora con el Open y esa conversión de Opera contra el Killer. Viene la bomba, la bomba está en acción. Y ahora el Open Smash. Terry está en el aire y ya tiene más de 100%. ¡Cuidado señores! Cinémetros... ¡Uy! ¿Se los quiere ir con el Open Smash? No es suficiente. Y Gids ahí tratando de cancelar un forwarder. Viene el Power Ray. Power Kaiser explota la bomba. Y lo aleja un poco. Terry buscando la manera de regresar. Sí que no lo puede interceptar de manera fácil. Y el Marcelo Azotá. Con mucho cuidado. Kaiser aproximándose. Sin conectar la entrada. ¡Uy! La bomba resbaló por un lado. Fue al templo de regos de White. Y el Top Buster Wolf. En modo suficiente para acabar con la vida. Venía el Robo. La conversión. Pero está mucho mejor en ti. Hay de Kings. Y Terry en el trabajo. Perfecto. Ahí. Kaisen quería terminar la jugada completa. Los Jax a destrucción. Acaba de la taclea de sucio 7 de Terry. Ning utilizando elementos de unidad. Aparcinándose. Ahora el gran. Y buscando el Gid. Tiene las opciones. Como va a regresar. Nos vemos en nuevo. Excelente. Compañero Aero. Un muy valioso. Tienes rogué el Stash. Se va a acabar con los malos también. ¿Cómo estás con el cargador? Vamos. Ahí va. El blanco. Ok. Estamos todo el día aquí. Pasando el bolos cargador. Ah. ¿Me estás pasando? Eh. No te preocupes. No. No. Quédatelo. O púzalo. ¿Claro? ¿Cómo van a ser? Sí. Vaya que. Les sentió ahí un. Una muy buena combinación. Terminando el trabajo. Y con nosotros viene Chosen a castear un momento. Hola. Soy Chosen. El manco que perdió la Loser's Final bien de dobles por suicidarse. Oh sí. Pero ha regresado con ser de casting. Y aquí está. Viene Terry. Tratando de darle la vuelta a la tortilla. Sin embargo. Az logra. Está picolada. Eso me recordó a Smash Factor cuando un Link sacó a Leaf de esa manera. Sí. Los flashbacks de Vietnam. Nuestro. Nuestro. Nuestro jugador. Bernie de Guadalajara. Eliminando a la esperanza queretana. Sí. Fue. Fue un momento bastante triste. Pero bueno. Eso nos enseñará que hay que tener mucho cuidado con Link. Que. Puedes robar con los Zotis de una manera bastante eficaz. Está. Oh, el Capi. El Cavi. El Capi. El Capi. Encafazón contra Terry. Sí, Terry. Dice Pokémon Trainer. Oh, lo sé, estimado Chosen. Oh, ya entendi. Como cero lo que tenemos a Terry. ¡Bueno STANES! Ya, sí. Regresamos y vamos a uno de los escenarios de Joshua. ¡No! ¡Qué onda! ¡No! ¡No! ¡Qué onda! ¡No! 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 ¡Kaizen necesita tener toda la calma para poderle darme la vuelta a la situación! Sí, esto se ve muy negro para Kaizen, pero pues al menos está tratando de redimirse con esos combos. Tienen situación de desventaja a Kits. Tal vez no, no es suficiente. Kits se calmó un poco, pero yo creo que demasiado... ¡Oh! Esos movimientos estuvieron padres. ¡Wow! Kaizen está contratando de salvarle la vida a Terry. No logra, ya está en el escenario. Sin embargo, la presión de Kits no se va. Viene con ese down B bastante atrevido y se alcanza a conectar. Y esa conversión... Sí, eso no es true. Si haces SDI, puedes salirte de eso. Y Kits se ha salido de casi todos los intentos de este ataque mental. Ok, se mamó. Ya estaba muerto. Ya estaba muerto. ¿Por qué lo haces? Kits está bastante inspirado, considerando que tiene casi todos sus intentos de este ataque. Oye, ¿y este sería otro offset? O sea, ya vimos a Aero contra Frijolito y ganó a Aero. ¿Y ahora? Sí, esto podría ser el segundo... Bueno, no sé si hubo más antes de la noche, pero... Se está desesperando Peter con esos... Side Beast. Bueno, ese le funcionó. Ya era el momento de tomar el stop. Si un hermano Kits dice no, va a querer la oportunidad. Cuidado, está ahí nada más. Con el 100% natural. Sí, sí, regresa. Una vez que tenga el 100%, este hombre se volverá terrible. Sí, como con un Arsene. Resetea el neutral. Está bajando, 96% todavía. Uy, el DI de Kits. Bastante eficaz en este juego. Casi se lo lleva a ese downbeat. Uy, el no es el tapón. Intangible, invencible. Fue bien, increíble. Ok, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque en esta situación Terry puede hacerlo muy temprano. Como en 60% se lo puede llevar si quiere. Esto va a estar interesante. Pago el Heysel para decirme que estoy y lo que puedo hacer. Ya ves, dicen, no me asusta. Te espero con un downbeat. Uy, eso pudo haber sido letal para Terry. Buscando. Buscando la entrada perfecta. Ajá, que conecta. Buster Wolf. Oh no, ¿qué está pasando? No, 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 no. Aquí se viene el otro Power Gaser y... No puede ser, Chose, no puede ser. Y Kaisen lo sabe. No, y ahorita estaba hablando con Kaisen. Y me decía que a veces había que buscar ese Junk. El Junk que... ¿Qué está pasando? Y él lo sabe, él lo sabe. O sea... Me decía... No puede ser, señores. ¿Qué está pasando? Me decía... ¿Qué es lo que prefieres? Practicar una tech skill que sea bien condicional y todo, ¿no? Que tal vez te pueda dar la victoria. O el Junk que te la va a dar en muchos momentos. O sea, a veces hay que dejar de pensar e ir por el Junk. Saltar el Junk, totalmente de acuerdo, le salvó la partida. Iba a... No iban ni 30 segundos, ya perdió el primer stock. Y vaya que se recuperó con el 1 stock. Hizo los 3. Parecía Shulk con Buster y... Y... Sí, con Buster y con Smash Art. Con los dos, o sea... Pues, ¿qué es lo que obtienes? Un Terry. Muy bien, ahora estamos viendo si vamos a la island. Wow, qué osados, ¿no? Vamos a Finale o algo más customizado. Ok, algunas canciones para más placer. Por favor, el de... No, ese no. Hay demasiadas... ¿Podemos ver que Kits es un boomer? Oh, sí, aquí ya vemos varios que... Reconocemos muchas de estas canciones. Pero lo bueno es que hay... Ay, para todos los gustos en este juego llamado... Sí. Lo siento, yo no comprendo eso, pero... Pero los respeto. Eso es importante, Chose. Y vamos con las hostilidades. Viene el primer flechazo de Link. Metiendo después un backer. Y viene Terry. Esta vez sí funciona. Link no se alcanza a zafar de una aliada. Y ese escudo casi se hace una canica de esas pequeñas. Sí, sí. Lo malo que... Bueno... Para Terry, lo malo es que no tiene un movimiento así como de Shield Break. Como Ken o Ryo. Eso le ayudaría mucho a su neutral. Wow, sería aterrador. Sí. El castigo. Imagínate un Terry que te rompa el escudo y luego con el Gou. Bueno, eso sería delicioso, señores. Vaya que sí. Y en el momento, los muchachos hacen lo que pueden con lo que tienen. Viene Terry. Buscando. Está de entrada. Y Link se sale una vez más. Sí, en altos porcentajes eso ya no es true. Mejor hay que buscar el down tilt al power dunk. Oh, que suelte el escudo. Lo escudo muy bien. Cuidado con ese OP regresando que se puede convertir en el ladrón de la noche. Tratando de recoger la bomba, pero le pega en vez de eso. Viene la bomba para la presión. Viene la flecha. Vienen todos los juguetes. Y suficiente para causar la... Un Nerdodge. No cacha nada como yo con las novias, con las mujeres, antes de este año. Bueno, que le faltan algunos juguetes. Tiene una esperanza. Es el amor. Puede llegar con lo menos. Lo esperas como ese boomerang. Que aparece por atrás de Terry. Viene la flecha también. No, era otro boomerang. Ahora la bomba. No la suelta. Dice, no sé qué voy a hacerte. Pero sí te puedo sugestionar. Y estantarte es más que suficiente para mí. Sí, y con esa bomba puede controlar el Neutral muy bien. O sea, con el simple hecho de que esté ahí y que pueda detonarla en cualquier momento. Es una amenaza para Terry. No puede acercarse. Sí, es una amenaza letal. Además, cuando Terry estuviera fuera del escenario, la bomba volando hacia él. Vaya, yo me asustaría dos o tres veces. Sí, y no está pudiendo acercarse. Es más, se está desesperando. Y por eso está encontrando muchos hits. Muchos hits. El kits. Parece que no son suficientes de momento. Porque tiene 53%. Así. ¿Bien? Así la bomba. Así es como la vi en mis pesadillas, Chose. Sí, no te culpo. Eres un ganón. ¿Estás sacando la jugada de Silly Q? De 200 de Q. Es que no le puedes hacer up-be-out-of-shield a eso. Tienes que esperar. Y muy mal drift por parte de kits. Pero bueno, dice. Tengo un stock fresco. Vengo a terminar el trabajo ya. Quiero... No sé, no va a ser. Pero con esa conversión ya tienes 50%. Sí, son muy poderosos esos combos de Terry. Hay que tener mucho cuidado. Y eso para castigar los landings. Es muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Puede castigar los landings de medio stage. Son curiosos. Y sí, aquí lo vemos ahora con el graph. Y en el downfall. Buscando solamente se reduce en presión para el... Ya, ojo. Es una conversión peligrosa ahí con el up-back. Moviendo. Ok. Poniendo el boomerang del lado derecho para moverse del lado izquierdo. Y tener el control más dentro del escenario. Terry quería regresar con el salto. Y lo primero que se encuentra es la bomba. Sí, sí. La cubría muy bien. Oh, oh. No, 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 no. No, Power Geyser. No. Santo Dios. Santo, ¿de dónde salió ese Power Geyser? Estaba siendo condicionado de manera tremenda con esa bomba. Ahí era... Era fácilmente que esperar el Power Geyser. Up-Bear of Shield. Ya, ganaba. Sí, vaya que ese Up-Bear of Shield es letal. Hace rato lo vimos. Ni modo. Era... Era 2-1. Pero es... Déjenme checar si esto es 3-5 o déjenme revisar. No, no era 3-5 porque es quarters. Tienes razón, Chosé. Ni modo. Estuvo muy cerca, pero no lo pudo agarrar. Estuvo bastante cerca. Bueno, el primer juego fue... Bueno, ese comeback de Kaizen fue... Asqueroso. Fue asqueroso. Digo, no, no se lo deseo a nadie. Pero bueno, esto es parte del Smash. O de las quejas de muchos de los fans de... Ah, es que está mal hecho. Ya me voy a stream. No pasa nada. Chosen, mucha suerte, por favor. Con todo. Bueno, ahora Chosen se prepara para el stream junto con nuestra hoja salvaje Leaf. Estamos ya aquí, esperando a que se coman los jugadores. Chosen está justo aquí a un lado mío. Ya está en su lugar. Adiós. ¡Gracias!